Badir Derbez 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 estos looks no son algunos de ellos 100% mexicanos entonces la gente a veces nada más crítica por criticar porque de hecho hasta les falta información no pues en escocia no andan los hombres con con falsos es yo digo que mao nieto se siga poniendo sus chales y en el caso de evadir que se siga pintando el cabello si así le da la gana si te lo quieres pintar rosa azul amarillo verde del color que tú quieras es tu cabello si es algo saludos a teresa sanmiguel teresa sanmiguel dice bueno ya se fue en la mosca que andaba y la mosca chimuela ajá lucy ruiz también muchas gracias silvia silvia saludos sonia torres dice por fin los puedo ver en vivo me encanta su programa y ustedes muy bien gracias gracias viva méxico lindo y querido salud desde colombia besos para el éxito al éxito y el producer nos dice rosmila paola besos hasta colombia gracias y bueno en más información justamente que hablábamos de de el día de ayer de jordi rosado antes de irme con lo de jordi mani aguilera mani aguilera dice feliz día de la independencia los amo jesús y al éxito mani te mandamos besos cómo pasaron su cumpleaños tus gemelos cómo lo pasaron porque sabemos que ayer fue su cumple cómo fue la fiesta cuéntanos qué porque bueno te digo que hizo unos adornos muy bonitos de la película de monster del del monstruito de verde y el otro el monstruito azul muy padres muy padres entonces y 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!